Bienvenidos todos a la conversa de Autopranding, mientras Martí va alcoolizando al público para que luego aplaudáis más. Vamos presentando un poco a cada uno de ellos por encima y luego ellos también que dan una pequeña ruta. Así que ahí tenemos en la conversa tenemos a Dani Trujillo, tenemos a Roderick Mullins y a Jordi Dalmau. Todos han venido a hablar de su libro, solo que vamos a intentar que no lo parezca, ¿vale? Entonces vamos a intentar poco a poco transmitir desde conceptos bien básicos del audiobranding, del branding de auditivo, sonoro, y luego también ellos van a mostrar desde trabajos y luego vamos a intentar entrar en pelear, pero bueno, mientras no haya sangre mejor. Para vosotros tienes que haya debate, así que vosotros también cualquier cuestión que haya, cualquier pregunta que tengáis, tenéis en vuestra tarjetita de entrada por detrás, creo que os han dejado algunas líneas para que notéis, para que si aquella pregunta que os vino al vuelo la tengáis anotada y luego en el momento en que abramos turno, pues que la podéis lanzar. Pero sin problema, porque al final ellos vienen a hablar, pero vosotros también, aunque no lo sepáis. Entonces vamos a ir haciendo así y dejamos el turno para ello, así que dejamos que Dani se presente también. Bueno, pues yo me digo el tema de composición de música y también el tema de diseño sonoro y mi gran éxito es que las cartas cambian, cargarle para, no sé si lo habéis sufrido, es perfecto porque cuando vas a la discoteca hay que esperar he hecho críticas, seguro. Y bueno, aparte de esto, pues veremos, o sea, junto a mi equipo y junto a empresas a las que trabajábamos, he hecho dibujos animados, como desafío de Champions en lo que hay, y bueno, y otros anuncios, los de Toyota, Bejerre, Shakira, Fresenet, y un poco, un poco eso, lo que intentamos es sobre todo como intentar explicar, yo no veo la diferencia entre la voz y el sonido, o sea, para mí es como todo, todo uno, creo que es un concepto importante para justamente el tema de audio branding, o sea, de no diferenciarlo, de poder coger lo mejor de las dos cosas. Bueno, yo soy Roderick Molins, soy director creativo de Suma y básicamente Suma es una empresa que se dedica al branding y de alguna manera, bueno, el branding es, se dedica a la creación y gestión de marcas y como tal dentro de las marcas cada vez más ya no solo se trata de hacer un logo, hace 15 años quizá valía eso para un logo y le iban estampando ahí en todos sitios, sino que cada vez más hay que nutrir las marcas de ingredientes, desde una tipografía corporativa, colores, personalidad de marca, valores, y claro, cada vez más dejamos de trabajar con papel y empezamos a hacer pantallitas en móviles, en casa, en todos lados, por lo tanto las marcas empiezan a moverse y por lo tanto también las marcas empiezan a tener o necesitar tener sonido y un poquito es lo que intentamos desde Suma, siempre que podemos, porque sí que es verdad que no hay falta un poco de filosofía ni del general de este tipo de necesidades, pero a las empresas pues hacerles ver que es tan importante tener un buen logo, un color, con un sonido que lo represente. De alguna manera entonces es cuando llamamos a estos dos cracks. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jordi Adamao y bueno, mi perfil es muy parecido al que es el de Dani, también soy compositor, llevo muchos años componiendo músicas para anuncios, sintonías para televisión, también he hecho muchos cortometrajes, largometrajes, también estoy trabajando en ello, bueno, una cosa muy parecida a él. Y bueno, aquí está por cerrar, hablar expresamente del tema del branding, la cual cosa, bueno, como se hablaba así, pero como dice muy bien Dani, de que si el sonido, si queda muy muy cerca en esta, perdón, en esto va muy cerca con la música. Y bueno, eso es lo que es. Muy bien, pues entonces a continuación lo que vamos a hacer antes para ponernos en situación, en lugar de que vengan ellos a hablar de su ombligo y tal, pues vamos a poner algunos referentes comunes, que seguramente, pues dentro de la filosofía popular todos podemos asociar rápidamente. Tenemos algunas carpetas preparadas. ¿Esta, querida Dani? No, la... Esta. Vamos a poner algunos de ellos. Seguramente a la mínima os podrá sonar algo como... Paso el tirón y, como seguramente lo identificáis, pasamos de largo. Luego, por ejemplo, podemos poner otro, aquellos que sois más gamers, os sonará este. Y a continuación tenéis el videojuego. O, por ejemplo, otras sintonías que quizás son más cotidianas. A ver, voto del público, ¿de qué se trata esto? ¡Bingo! Muy bien. Sí, ya tenemos el perrito piloto Galeria Caboloto. Y ahora me trago a Wittmeyer. Aquí, como anécdota, cuenta la leyenda que, claro, los leones no mojen porque sí, los tienes que dejar sin comer. O sea, el ruido del león, de el mojido, es un ruido que lo haces si lo comien. Yo estaba en viento y entonces es como, necesito comer. Porque lo dieron como de los tres días, aquellos, porque realmente fue el soninista con el microalbaco. Esto habría aquí, por otro lado, lo que categoría como ruido, quizá. Pero no deja de ser el ruido emitido por una fiera. Pero estamos en el discurso que comentábamos. Evidentemente, estos efectos, ¿no? No, no hay nada, no hay música aquí. La gente cuando se va a desafiar y por África, pues se piensa que está en una peli, ¿no? Pero nos encontramos con estas peculiaridades. Pero realmente podríamos verlos todos desde Windows. Hemos visto a Apple, podemos ver Windows, podemos ver las luces que tienen realmente Samsung de TX, TX, perdón. LG, iPhone mismo. Entonces, podríamos ver infinidades. Seguramente si os metéis en YouTube veréis minivídeos y bastantes clips donde podéis ver como las grandes empresas se caracterizan por tener un sonido que reconocemos. Entonces, entramos al trapo ahora. Bueno, ¿alguno de vosotros os hemos llamado aquí porque habéis oficinado alguna vez alguna marca? Y como sabemos que es que sí, ¿cuál de ellas? Para que nos hagáis también un poquito de referencia. Yo cuento antes, sobre todo, el jingle de Carlas, que en España es de esto, es bastante emblemático. Y en el fondo siempre en publicidad, aunque no sea, os voy a instalar, pero aunque no sea propiamente un audiologos, cada uno de los anuncios intentamos hacer audio branding. Porque la música que pongamos en ese anuncio intentaremos que contagie al público al que va dirigido. Antes comentabas con lo de ruido. Yo creo que en audio branding o en nuestro trabajo el ruido, o sea, la definición de ruido muchas veces es un sonido que no queremos. Entonces, en audio branding no hay ruido, o sea, porque el sonido será deseado y por tanto será una creación hecha para una función. Es un poco el tema este de que no hay música mala. Vengo que dicen, reggaetón es malo. No, reggaetón es perfecto. Si quieres ir a una discoteca a bailar con chicas, no vas a ponerte a bailar con música de Bach o música de Mozart, porque no es efectiva para esa función. Con el audio yo creo que pasa un poco. Sí, bueno, pues que precisamente lo que tú dices, una de las cosas que siempre, cuando hablas con la gente, te dicen es, me gustaría que la música, que por ejemplo alguien está en la cocina, que cuando oiga la música enseguida sepa que se trata de ese anuncio y tal. O sea, realmente no importa lo que hagas, sino que lo que hagas, que sea totalmente identificativo para alguien y que todo el mundo tenga clarísimo que cuando suenas la música estás hablando de X producto. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a pedir a que cerréis los ojos por unos pocos segundos, pues vamos a poner un clip de audio y aquellos que sepáis cómo continúa la melodía, taranayarla sin problema en simultaneidad, ¿vale? Entonces, por favor, cerrad los ojos y es una melodía desde una vez que ha creado alguno de vuestros ponentes. Escuchamos. ¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Canclar reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas, pero lo más importante es que nos llames cuanto antes, como Isaac, que ha ahorrado tiempo y dinero. Llamas y te repara el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Cargas, cambia, carga, repara. Perfecto, no ha salido bien. Es decir, el trabajo de autobranding ha sido efectivo porque parte del público ha identificado claramente ese sonido que escuchaba con la marca de... Cargas, cargas. Ahí está. Así que ahora os propongo que nos explique un poco cómo lleva a eso, porque al final esto lo tenemos ya tan interiorizado que lo damos por hecho, pero había un proceso de creación, así que lo dejamos ahí. Bueno, creo que lo más importante de aquí es el tema de la repetición. O sea, si quieres que algo sea memorable, invierte pasta en publicidad y será memorable. O sea, yo no digo que esté mejor o peor. De hecho, cualquier melodía que fuera medianamente cantable, si la pones tantas veces como hemos escuchado esto, acaba siendo memorable. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es un tema de, oh, qué bonito o qué bien, o qué bien he hecho. Sí que hay un patrón en el sentido de que el tipo de producto, o sea, si hubiera hecho, por ejemplo, una instrumentación con cuerdas que fuera muy majestuoso, estaría dando un valor de un precio añadido a este producto. O sea, yo no puedo tratar como un reloj de lujo, igual que trataría esto. Porque esta marca la idea es, bueno, se me ha roto el cristal, necesito que me hagan rápido, que sea inmediato, y es lo que intentamos trasladar con esto. Como quieres que sea cantable, es importante también el alto melódico. Yo siempre digo que el cumpleaños Solís es una canción que está mal hecha. Todos conocéis el cumpleaños Solís, ¿no? Un permiso. ¿Qué pasa con el cumpleaños Solís, no? Lo típico, el puñado, y al cumpleaños, ¿no? Y comienza a cantar. A ver, un poco más bajo. Esta nota no la canta ni Dios, pero ni Dios. O sea, la octava musicalmente pasa a ser la quinta, ¿no? No lo canta nadie. Fijaos, el cumpleaños que tengáis, veis que nadie le dañe. Entonces, está mal diseñada, si estuviera diseñada para ser cantada. Entonces, cuando haces algo que quieres que sea fácil de cantar, lo que tienes que hacer es que el margen de notas sea muy pequeño, para que así todo el mundo pueda cantar. Como sabéis, todo el tema de estos acordes mayores, acordes menores, ¿no? No es tan fácil como esto, pero esto sería triste. Esto sería... Pues, si tú intentas diseñar una melodía que... Si intentamos hacer algo cerca de estas notas, o sea, de las notas que forman este acorde, cualquier cosa hubiera funcionado. O sea, hubiera sido prácticamente igual de efectivo. No sé si... De hecho, hasta era mejor, tirándome piedras al suelo y el de jam, hasta era mejor la que había antes, porque todavía describía mejor esta cría, esta coro de mayo. O sea, que hay una parte muy importante que es que te lo repitan para que algo se fije en la de tu vida. Y yo a mí me voy a preguntar yo, de que pregúnteme a ellos. Porque, claro, yo me lo estoy imaginando desde el lado de la marca un poco, claro, lo que bueno que tiene un poquito esta melodía es que tiene como una coherencia en cuanto a... O sea, es alegre, es simpática, es que tú tienes un problema y lo que vas a ir allá es de una manera alegre, rápida y simpática, te lo van a arreglar. Esto, obviamente, es súper importante también de cara a cuando tenéis que crear las cosas. Pero esto no afecta en cuanto a todo lo que has explicado ahora. Lo que es el claim, el charlas cambia, cara repara, es un clip que hasta lo utilizan en Francia, o sea, lo que es la letra funciona ya perfecta, porque, claro, es un tema de vocales, de rima, rítmicamente, entonces, es lo que decía. Sí que es verdad que, con lo que decía esto de la inmediatez, que a nosotros, al final, a cliente, igual presentamos ocho o nueve propuestas. Esta acaba en una nota, que es la sensible, entre lo que se lleva la escala, que es la nota que te lleva a volver a empezar. Entonces, es un poco raro, o sea, es muy arriesgado musicalmente, porque lo más fácil sería acabar en una nota que fuera conclusivo y que acabará bonito, ¿no? Que la repara, y aquí vamos, que la cambia, que la repara. La nota esta es como un poco, ¡uh! ¿Qué ha pasado aquí? Pero da inicio a la traducción. Entonces, hostia, es que lo que había dado un pispás. Era un poco la idea que yo les vendía en esta propuesta. Obviamente, para asegurar, presentamos ocho o nueve propuestas y, al final, acabaron cogiendo esta. Ya os digo, de esto, lo importante es la repetición. O sea, quieres que haamos amamorado, envierte pasta y ponlo por todos lados. Es lo que pasa con las canciones de pop y con todo. O sea, de la que ya que oyes, dices, ¡uh! Es horrible, no me gusta la creación de no sé qué, te la pone en mente veces y dices, ¡guau, me encanta! Porque la gente tendemos a que cuando ya conocemos algo, que nos guste. Vas hasta con la familia, cuando los rasgos familiares de tu madre, de tal, de tal, te inspiran la confianza porque los conoces cuando eres niño. Pues con la música pasa lo mismo, cuando algo ya lo has oído, pues te es familiar y, por tanto, te inspira más la confianza. De hecho, aquí, para que veáis, te paso al micro, para que veáis realmente el trabajo de marca y de publicidad que decía Dani, todos conocéis como se llama el protagonista de anuncio. Bueno, es decir, que además de, además de la música, de la repetición, de la proximidad que decía Roderick, que es, ¡hola, soy Joseba! Pues, ¿qué pasa, Joseba de Camilas? Y cuando cambiaron el tío, que no sé cómo se llama ahora, que ahora es, ¡soy no sé qué! Se te ha cerrado, porque estabas acostumbrado a Joseba de Camilas. Claro, un poco, todo una confunción de que a todo el mundo se nos ha quedado, porque es el tío que Joseba, esa música, es un poquito una bestraña que ha funcionado muy bien. Bueno, hemos visto, por ejemplo, el caso de Camilas, que no deja de ser algo paradigmático para Dani, porque puede ser como el gran hit, últimamente lo que se le puede, seguramente tiene mucho más que lo bueno mostrar, pero también dejamos a Roderick y a Jordi que nos cuente también algo característico. Bueno, claro, cuando trabajamos entonces de la marca, es un apartado, yo creo, del audio branding, que es como, obviamente es vuestro campo, pero tiene como otra sanoridad, diría yo. Para el resto del público, ¿me podéis pedir que alguien le pida a Roderick que explique que es una marca? ¡Es una marca! Caray, que hay pocas frases. No es una pregunta fácil, ¿eh? ¿Es una marca? A ver, una marca de alguna manera, no deja de ser, bueno, una empresa de alguna manera sí que tiene una marca que la representa y esta marca tiene una serie de personalidades, de valores, tiene un propósito. De alguna manera es como nosotros siempre decimos en Summa, que es cuando se levantan por la mañana, cada marca tiene un propósito. Si tú trabajas en la caixa, trabajas en Nike o trabajas en Starbucks, cuando te levantas por la mañana, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Vale? Y después tienes una idea de marca, de alguna manera es lo que lo resume en dos palabras, no es un claim, pero sí que es como una idea rápida para poder explicarle a alguien de qué va. Y esta es toda la parte más conceptual y estratégica. Después teo de esto tiene una bajada que todos conocemos de logotipos, que lo decíamos en las tipografías, colores, sistema visual, tono y toda una serie de... Dejamos claro que una marca no es un logo. Un logo es una parte de una marca para todos aquellos que a lo mejor toquéis ese tono un poco más Terrasky, pero cuando vamos constantemente hablando sobre marcas y marcas con sonido, no os podemos imaginar un logo que canta, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, hablamos de la marca como el gran universo que define a una empresa, a una iniciativa o lo que sea. Por ejemplo, Red Bull. La marca Red Bull no es solo el logo y tampoco es la bebida energética. De hecho, seguramente es todo lo que te gira en torno a su posicionamiento, que viene a ser la adrenalina. Por eso es capaz de hacer campeonatos de skate o mirar a un tío en la estratosfera para que salte. Y no deja de ser una bebida que también te tomas y puedes hacer una discoteca con vodka. Bueno, yo lo que puedo hablar es, precisamente lo que está diciendo él, o sea, cuando nosotros nos encargan de hacer la música para una marca en sí, claro, pensad que nosotros tenemos que tener muy claro, o sea, lo que la marca en sí está vendiendo para que lo que nosotros hagamos en música esté exactamente musicalmente diciendo qué es lo que hace la empresa, bueno, eso, vendiendo la empresa, que es una cosa que normalmente siempre nos suele pasar un briefing, como he dicho antes, por ejemplo, que es cuando se oiga, la gente que no lo oiga, que se identifique qué es el producto, entonces, bueno, pueden ser más como algo más duro, a lo mejor, no sé cómo nos dice a nosotros, o que sea más de buen rollo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros siempre tenemos que tener muy claro el briefing, que es lo que la marca vende, que es de qué va la marca, para a partir de ahí empezar a componer, empezar a probar cosas, que con el camino que creamos que refleja perfectamente lo que la gente nos pide. El briefing normalmente nos pedirá, sobre todo, adjetivos, y aquí lo que tiene que hacer el compositor es interpretar como la agencia, o el publicista, o el creativo, o sea, cómo transmitir esos adjetivos en sonido, que ahí está la complejidad, es pasar, hacer ese salto de percepción, de una cosa más conceptual, más de lenguaje, a algo sonido, a algo perceptivo, una percepción más auditiva, y ahí está la clave. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en The Carglass, de los que habéis traído, Rodrigo, ¿cuál quieres que ponga de ejemplo de los que os voy a mostrar? A ver, yo he traído, claro, ejemplos desde lo que trabajamos un poquito desde en Suma, tenemos ese ejemplo del, mira, a ver, te ponemos el caso de Som, Som es la teleoperadera telefónica de Andorra, hicimos una identidad, propusimos este, cambiamos incluso el nombre, ahora ha vuelto a ser Andorra Telecom, ha hecho un cambio a la inversa de Telefónica y Movistar, creemos que, con error, tendrían que haber quedado con Som, pero aquí sí que hicimos toda una serie de jingles, quizá a nivel de palabra me equivoco, pero sí que era interesante cómo poder hacer esta identidad sonora bajo una misma base, cómo tenías las diferentes maneras de expresarlo. Y aquí sí ponemos, sí, pero no es el primero. ¿Con la barra? Vale, aquí teníamos un ejemplo y si vamos bajando tenemos... Claro, seguir dándole a la marca toda una serie de ingredientes para según donde actúe, pues siempre tengas este recuerdo, ¿no?, que es el mismo, que puede ser para cerrar un anuncio, cerrar la aplicación, cualquier material audiovisual. Y ahora aquí se hace un trabajo muy interesante. No todas las marcas tienen la necesidad, como es una empresa de telefonía, que claro, ya por sí su sector te lleva a tener más cantidad de tema musical y tema sonoro. Claro, implica. ¿Y Jordi, por ejemplo? ¿Algún ejemplo con los que has traído? Yo, por ejemplo, bueno, Gas Natural, pues, por ahí, que aparte fue una cosa que en un principio a mí no me encargaron, lo que era la parte del logo, pero... Bueno, este proyecto fue que en un principio hice un vídeo que era corporativo, a partir de ahí les encantó la música, entonces decidieron coger la música y ponerla en un spot, y después del spot, cuando acababa el spot, puse en lo que es el logo final unos golpes que les encantaron, y enseguida pues quisieron moverlo a seguir usando como marca. ¿Lo escuchamos? Sí. Uno más uno suman mucho más que dos. Porque juntos, Gas Natural y Unión Felosa podemos gestionar la energía de una forma más eficiente. Y hacer llegar el mejor servicio a más de 20 millones de hogares en 23 países. No hemos dado un paso, hemos dado un salto para que vivas con toda la energía del mundo. Estos testoques les encantaron. Y se quedaron, los vivieron, y bueno, se quedó como marca. Estos son, por ejemplo, pero son interesantes porque son variados entre sí. Claro, o sea, para mí es súper importante este final, de este tututum que comentabas, porque es lo que te hace también el mirar la tele, decir, ah, vale, este spot, este lo que sea, es de esta marca. Y antes, no lo podemos escuchar, pero en un caso extremo para mí es el tema de Audi. Tú puedes escuchar, ver un anuncio de Audi que ha ido cambiando durante los años, más serio, menos serio, más rockero, menos, más conceptual, pero sabes que cuando al final acaba con el... con el... latido, sabes que es el Audi. Sí, pero el síndrome con el Audi, lo que pasa también es que llevan muchos años. con este. Claro. Pero muchos. Claro, es un tema de... Claro. Sí. Bueno, se han visto cómodos también funcionando con esto, la gente se ha asociado bien, porque al final lo que permite el latido no tiene parangón de manera conceptual, para la sirita, mis amantes, o así. Bueno, y con la coherencia con toda la marca, o sea, el que te gusta conducir, te viene a sentimientos, no se está hablando ni de decir que el coche es más potente o más bonito o más feo, es un tema de sensaciones. Entonces, si te gusta conducir, el corazón te late. Entonces, que elata la marca, tiene una coherencia en todo el arco, digamos, de la creación y de la ejecución de la marca. Claro. La verdad es que es clave, porque también cuando nos encargan, cuando existe un proyecto de audiobranding, hay como todo un proceso y como un protocolo que cada empresa lo utiliza a su manera. Pero lo que está claro que, primero, el agente principal de este caso es el creativo, o la agencia creativa. Entonces, eso es como un primer paso, evidentemente está el cliente, pero la agencia es el primer, es el primer agente que interviene. La agencia cómo trabaja antes de pasar el trabajo seguramente a un compositor. Y seguramente es lo que lo pregunta aquí en Madrid. Antes justamente estábamos hablando y decíamos que casi que yo voy a llegar a ser en algún momento el amor-odio, ¿no? Porque claro, somos los que les encargamos a veces cosas a ellos y tenemos nuestras tiranteces. Pero, como en todo proceso creativo, ya es, creo, si me corregís, me equivoco, yo creo que lo importante sobre todo es que haya un buen brief. Y una cosa que estamos intentando hacer cada vez más, incluso con nuestros clientes, es ayudar a hacer un brief. A veces te llega un brief de un cliente, no sé, creamos una marca, quiero hacer un brand clip para explicar la marca a mis audiencias, ¿vale? y el cliente te dice, quiero transmitir esto, esto y esto y esto y esto. Y si esto automáticamente pasa quizás a ellos o como puede ser a los que se encarga de grabar o del motion o lo que sea, pueden haber problemas. Y ahí es cuando empiezan a ver, yo creo, las idas, venidas y el gran problema del me gusta y no me gusta. Aquí tendríamos, pues como que todos estamos de acuerdo que no tiene que gustar o no gustar, tiene que funcionar o no funciona. Cuando el proceso pasa de creativo a los propositores y ellos reciben algo, ¿qué reciben? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo empezar a trabajar? Depende. A veces, sobre todo, ya no solo en el tema audio branding, puede ser un problema que tengas una referencia muy clara, o sea, queremos esto, Entonces, ¿cómo me puedo esperar de algo que le gusta al cliente pero que no vamos a usar eso? Y a veces hay que... Matiza que vamos por... Muchas veces nos pasan ya una muestra de sonido de algo y nos dicen, esto nos gusta, entonces queremos algo así, pero claro, no puede ser eso. Perdón. Sí, sí, es así, o sea, lo que en cine, digamos, que es el gran mal del cine actual, si pensáis, por ejemplo, en la música de Superman o de Batman, de las antiguas o de Inspector Gadget, podréis tatarear las canciones. Si os digo, cualquier música de Marvel, nadie podrá cantar de ninguna, ni Capitán América, ni nada. ¿Por qué? Porque la música ha pasado a ser tan funcional que los montajes en el cine los hacen con músicas de referencia. Entonces, como los compositores están obligados a copiar esas músicas de referencia, al final, la película, no hay un discurso narrativo, ni melódico, ni de leitmotiv, que funcione, porque no han dejado de hacer algo con el compósito de su trabajo. Entonces, el hecho de que tengas que copiar algo no es bueno para creativamente, obviamente. Y pasa eso, porque al final no consigues hacer algo, o sea, es muy difícil que consigues hacer algo que contente al cliente si no haces algo que realmente es igual que lo que tienes. Y realmente pensando que el cliente ha cogido eso, porque evidentemente de muchas músicas es lo que más le ha gustado, ya nosotros nos piden, que copiemos eso y que sea igual de bueno, o sea, normalmente con las prisas que siempre hay en el sector, o sea, es como imposible superar lo que nos pasa. Y no para ellos. Ya sabes que sea que no para ellos. Exactamente, es como imposible. Y además juega en contra lo que os comentaba de la repetición. O sea, si el cliente ha visto ese vídeo ochenta veces durante todo el proceso y ya se ha familiarizado, pues claro, juega en contra de nuestro trabajo porque igual nuestro trabajo es mejor o más adecuado, lo que os decía, no hay música buena, o sea, hay música que cumple función o no cumple función. Entonces igual nuestra música cumple mejor la función, pero el cliente está tan familiar con la otra que la nuestra todavía no es aquí de, hostia, es que no me acaba de entrar, hombre, es que el otro te ha entrado ochenta veces. Sí, sí, así. Y en ocasiones también no siempre hay un cliente, sino que a veces entramos en concursos o entramos que no estamos jugando solos con el que nos pide el proyecto, sino que hay otra persona que está realizando el mismo proyecto que nosotros. Y eso, pues es parte de la realidad porque al final el mercado está configurado de esta manera. y os pediría también que si habéis tenido alguna anécdota o algo curioso que podáis explicar, algún proyecto que habéis realizado que ha pasado por un proceso de cosas raras. Al final he acabado saliendo ese proyecto pero ha sido como muy un proceder distinto, ¿no? Por ejemplo, me no le acabé de entrar con un proyecto en otro, yo lo mismo. Bueno, sí, yo tengo tops, te podría decir, una de las tops. No, más que, como hubo uno, un anuncio que tuve que hacer que evidentemente la agencia, todo proyecto evidentemente está la gente y está el directo, el realizador. Que en un momento la agencia apostaba por mí y el realizador apostaba por unos músicos alemanes. Total, lo que me conté me dijeron, mira, al final estás tú pidiendo contra unos alemanes y tenía un fin de semana para hacer la música y al final resultó que el anuncio tenía dos partes muy marcadas. ¿No lo trae yo? Sí. No lo trae yo. Luego ponemos otro que sí que tenemos. Vale, perfecto. Y al final resultó que el anuncio tenía dos partes muy marcadas. Una muy cañera y después otra parte muy tranquila. Evidentemente a los dos nos dieron una música de referencia que les gustaba mucho a la agencia. Bueno, pues al final me conté trabajando cuando se ven a las alemanes también haciendo lo que podía y bueno, al momento de presentarlo al final la agencia lo que dijo es que al cliente le había gustado mucho la parte cañera era la mía y la parte tranquila de los otros. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ahí me dijeron coge y mira de hacer la parte tranquila otra cosa. Hice otra cosa tampoco les acababa de gustar total que al final el anuncio quedó en que la parte cañera es mía y la otra parte tranquila es de los otros músicos. pues con el spot 50-50 ¿Tú también tienes algo también curiosidades de estas? ¿Puedes filtrar alguna? Bueno, mil o sea mil de de agencias con proyectos de bastante presupuesto que puedan coger y llegar a decir dar briefings diferentes para poder presentar propuestas diferentes al cliente ¿no? haz una propuesta te enteras después de que me dijeron que no querían voces y lo que ha salido es con voces entonces tienes otro compañero que estaba en la otra y me pidieron que tuviera voces de ustedes que claro han jugado aquí a treleros ¿no? han dicho alguna propuesta de una manera a este otra de otra a este otra de otra obviamente pagará todo el mundo pero claro no sale en la tuya después en la tele igual tu trabajo es perfecto simplemente el briefing que te dieron a ti no es el que finalmente quería el cliente es una manera de asegurarse o sea de cubrirse la agencia de que tendrá varias opciones para presentarle pero claro no es demasiado moral la ética de camilla para los que tú no te fijas en otra a ver es que claro el tema de concursos creo que podría dar para una charla yo creo que una semana entera hablando de tema de concursos pero sí que yo creo que lo resumiría un poco que es uno de los males que creo que tiene nuestra profesión es el tema de las prisas o sea al final tú acabas haciendo algo rápido el cliente lo quiere rápido quiere verlo necesita verlo y es como bueno pues el mío ha pasado o sea ponemos pones una música X de fondo y el cliente ah nos encanta no sé qué pues con esa música le dices no no esa música era de ejemplo o era de una canción de X de Lady Gaga ¿sabes? o de un banco de imágenes en un banco de sonido y dices no vamos a hacer una música pero no tengo tiempo ah pero entonces tengo que pagar pero como que tengo que pagar pues entonces le pones la música es como entonces es un tema de prisas y un poco de filosofía en general del mundo de saber que hay unos tiempos y que si lo quieres hacer bien pues no solamente hay que esperar un poco tampoco creo que si acabas el mundo se tiene que esperar un mes o lo que sea de más necesario yo creo que el problema es que en España y en Cataluña igual o sea es aquello un país un poco tercermundista en todo lo que es el conocimiento del audio de la música entonces muchas veces hay que hacer una didáctica tanto a los clientes o sea tanto nosotros músicos a las agencias como las agencias a su propio a su propio cliente para explicarles cómo funcionan las cuadras o sea hasta el nivel de las licencias hasta nivel porque es un poco lo que hablábamos hay clientes que no entienden por qué tienen que pagar por las cosas pues claro porque hay una persona detrás y hay una idea detrás que tiene un cóster y es es eso es lo que hablábamos pasa con las tipografías para los diseñadores ¿no? yo tengo que pagar con una tipografía hombre porque hay un tío que se ha partido aquí los coros para hacer esa tipografía y hay que o sea si esto solo es un sonido bueno yo te he dicho que es el chiste aquel del tío que arregla la máquina ¿no? y que le da con un martillo y dice son 12.000 oye si son las del golpe y a la máquina yo dije sí pero yo sabía donde le tenía que dar el golpe para que la máquina funcionara ¿no? pues hacer esa idea que hay con los clientes de nuevo yo te he hecho esto te gusta porque lo tienes que pagar a veces pues también nos encontramos además que dentro del universo de los sonidos tenemos sonidos podemos clasificar en distintas maneras pues tenemos sonidos más analógicos con más digitales y seguramente dentro de los digitales entramos con el tema de los bancos vosotros que estáis metidos en el ajo el hecho de la existencia de los bancos de sonido ¿creéis que puede repudir una falta de trabajo de cara a un compositor musical? ¿sí o no? supongo que cuando hablas de bancos de sonido hablas de músicas de librería músicas prediseñadas de librería sí vale sí vale y la pregunta perdón si crees que la existencia de eso puede privar a un compositor de trabajar de lo suyo en un futuro yo creo que ya ha hecho mucho daño ya lo está haciendo o sea realmente ahora mucha gente evidentemente están los presupuestos que no pueden gastarse dinero para contratarnos a nosotros para que haga el trabajo y evidentemente tener librerías de sonido que hoy en día hay cosas que están muy bien porque la tecnología también permite que cualquier persona pueda hacer algo muy digno con los programas y los equipos que hay hoy en día y evidentemente que sí te ha hecho mucho daño ahora pienso que evidentemente esto es como hacer una persona un traje a medida o sea si realmente quieren algo que encaje perfectamente y si el montaje tiene que estar exacto tienen que coger a un compositor de hecho hay una comparativa que podemos hacer a cualquier persona a nivel didáctico y divulgativo o sea habéis ido alguna vez al Primark al Primark ha comprado su traje no somos usuarios de trajes si fuéramos que agruparnos un traje a Primark es probable que rondara pues cerca de algo más algo menos de 100 euros puede ser una cantidad estándar en cambio si fuéramos un sastre un traje a medida ¿por cuánto creéis que tenemos que multiplicar ese precio? puede ser por 5 o por 6 y bueno he cogido un precio al azar pero si encontramos que un sastre a alguien que nos confecciona algo a medida pues hasta muchas más horas que seguramente un sastre de Bangladesh del Primark que con un mismo patrón además por cierto cuando vais a comprar un traje vais con tres medidas ¿no? que talla tengo de chaqueta que el pantalón si me entra el culo o si el largo me convence ¿no? igual sucede con el audio entonces nos encontramos con esta dicotomía de que puede salir a cuenta uno o otro en función de qué o sea que tanto ya sea para un spot como para una marca eso tiene una rentabilidad digamos la marca que lo utiliza o sea para el spot está claro que está haciendo el spot está haciendo para venderlo para vender cosas con lo cual no es un gasto esto es un chip que también tiene la tenida con las empresas yo lo he hecho en otras escuelas como las fieles también porque creo que es algo importante que siempre eso lo formulamos no es un gasto es una inversión es lo mismo vas a hacer un jingle o una finalización de logotipo o con un sonidito al final o tanto dinero bueno es que quizá te dura 20 años es que si está bien hecho tendría que durarte 20 años o te podría durar 20 años de hecho vamos vamos a poner un clip ahora y a ver si lo reconocéis alguno de ellos tendrá que dar explicaciones sobre esto ¿alguien nos tiene que decir algo? bueno esta música es mía y también fue muy curiosa el proceso también lo que hablábamos un poco de las prisas y todo como fue o sea en realidad yo trabajaba mucho sigo trabajando para una productora y y hablando con ellos con otros trabajos que estaba haciendo la productora me comentó de aquí unos meses creo que un mes o así te pasaremos el trabajo de la Loto esto estoy hablando hace aproximadamente unos 10 años y bueno yo esperaba pero no me llamaban digo me cogió y digo llamo yo pregunté oye este spot ¿qué pasa? que bueno ya has comentado la sintonía de la Loto es que al final resulta que me comentó el organizador al final deciden poner la misma música de los años anteriores pero haremos un cambio de gráfica pero la música sea la misma a mí me gustaría cambiarlo pero al final al cliente le gusta mucho toda la música entonces le dije bueno mira vamos a una cosa esto era las 4 de la tarde le dije yo les hago una propuesta y si les gusta será que si no nada bueno cogí la guitarra me puse a situar lo que saliera y en 4 horas más o menos o 3 tuve esta música la presenté afortunadamente la cogieron y tantos así que llevaron 9 años explícanos Jordi qué instrumentos utilizado para no sé qué son los agudos que suenan ¿el qué? perdón si voy yo y también había un cazú no hay cosas no sé casi no hay un cazú segundo plano pero todo sí güey eso es el vídeo de Jordi os habréis pasado como tú se vuestra vida silbando igual que Jordi o sea están manipulados todos lo sabéis bueno nos encontramos con este proyecto puede ser como vuestro botón pero por ejemplo pondremos otro y también dejaremos que alguno de ellos nos dé explicaciones porque al final es la única manera de que nos mojemos infórmete bajo allá bueno esto era para la identidad de un canal que ya desapareció que era de Sojetable del activo Digital Plus que era básicamente un canal solo de meteorológico son interés popular vamos a ver yo ponemos un clip de otoño claro aquí veréis la diferencia entre se hicieron una serie de sonidos para cada una de las cartelas según la estacionalidad y al final veréis que hay un pequeño sonido que es lo que unifica todas las piezas con el movimiento del logotipo hemos puesto hemos puesto de otoño pero podríamos poner hasta otro de otoño así que había como cuatro o cinco animaciones por estación pero con una melodía para cada una de ellas primavera nosotros cuando hemos trabajado siempre con este tipo de sonidos siempre con los colaboradores que trabajamos siempre nos explican y es lo que a mí me interesa siempre me ha sorprendido más de todas estas capitas estas capas que vais trabajando que son detallitos que tú decías ahora no de fondo hay no sé qué y no sé y es sumamente interesante porque después claro esto lo escogéis por separado y empezáis entonces a mezclar y no sabes por qué son piezas muy diferentes y todas tienen relación interesante porque además entendemos que el trabajo que tiene que hacer desde el diseñador de audio hasta el que conceptualiza el audio que tiene que haber que no sabe cómo va a acabar pero quiere que sea de esta manera tiene que trabajar muy en paralelo imagínate que el que hace el motion tiene que saber o tiene que intuir como tiene que ir la música y el que la música también tiene que saber cómo será el vídeo cómo funciona este trabajo dos banques en el mejor de los casos o sea yo siempre digo trasladándolo al cine yo siempre digo que se hace cine cuando el director consigue controlar todos los departamentos y unir todos los departamentos o sea cuando te llega una película y tú no has podido opinar sobre sobre cuándo y cómo se va a usar la música y ya te llega un montaje cerrado es una cagada porque tal no vas a poder desarrollar tu trabajo como querrías si en policía por ejemplo si puedes hacer una música antes de que se monte el spot para que monte el spot con tu música pues claro va a ser mucho mejor y tú puedes hablar con el montador y decir oye mira aquí te voy a dejar estos espacios para que puedas hablar de sonido y decir mira aquí te voy a dejar entonces cada uno tiene su hueco y hace que la pieza funcione a todos los niveles si pero seguramente por lo menos yo también prefiero que me den algo de imagen porque evidentemente es mucho más claro la dirección a seguir que si no tienes nada porque evidentemente un ritmo de montaje ya nos marcan nosotros un ritmo en música y si no la tenemos ya hacemos sobre eso también depende que si son por ejemplo la imagen que dominan los blancos o si se hagan oscuros evidentemente es una cosa que en el fin ya se tienen que haber dicho pero como todo hasta que las cosas no se ven se ve mucho más claro la imagen es más un tema de ir todos a lo que me refería o sea ahora por ejemplo el último anuncio de Toyota que lo van a estrenar a la hora del día el 6 de octubre pues claro había normalmente en el proceso de publicidad pues antes de ir a rodar ya hay un tratamiento donde dicen justamente lo que comentaba pues vamos a ir con este tipo de colores va a pasar como en historia igual pues fuera un cómic van a pasar estas escenas y tal el realizador tenía muy claro lo que quería hicimos una música y se presentó la música antes de que se hubiera rodado el spot se grabó el spot se montó el spot con aquella música porque el cliente ya le había gustado la música entonces claro para el montador fue ideal porque claro ya tengo una música y después acabamos de hacer cambios a la música para todavía claro que no tenía las imágenes pues para aprovechar un poco ostras mira aquí como hay esta música y todavía encaja lo más pero claro el proceso si se hubiera partido de lo que decíamos de una música temporal donde ya todo estuviera marcado o sea ya no deja un margen creativo a nosotros como músicos porque ya por lo menos ya te está diciendo que tiene que ir a este tempo para que los cambios de plano vayan a ese tempo entonces como que ya puedes hacer esto pero solo con la mano izquierda y solo puedes tocar las teclas negras eso y este es el gran hándicap de utilizar música de banco de música porque al final quien está haciendo el vídeo o la pieza va a ser la música que tú o tú con el cliente o el cliente elija porque ahí están los ritmos hay una subida aquí hay una bajada aquí entonces tú ya tienes que hacer guión motion todo pensando para que cuadre con eso sí puedes empezar a hacer mezclas cortes pero va a ser lo que pasa por eso es importante justamente el que se entienda que hay un proceso que tiene que ser en equipo para que la pieza final sea buena y sea lo que tenga que ser no lo que una música colgada en internet va a mandar que sea la pieza entonces de parte del público tenéis lo que habíamos visto hasta ahora alguien tiene alguna observación alguna pregunta alguna curiosidad que queráis preguntar por ahí Juan a lo de cargos has dicho que lo feies en diferentes idiomas ¿no? que era la mateixa un melodío claro tú que es la letra ya ven durada antes de que yo faci nada ya hay una letra entonces como por aquí busco una cosa entonces ya entonces claro rítmicamente ya es fácil hacerlo o sea si fuera clínica clínica d'hermoestética Federico Gilérez pues cantar clínica d'hermoestética un tiro clínica d'hermoestética les síl·labes les síl·labes ja acaben en sumo en canvi cada mes canvia cada repara ja té un ritme intern solo dicho cada mes canvia cada repara ya funciona i llavors a Alemanya i els altres països utilitzem la mateixa melodía o es fan petits ajustos no basades en la mateixa no es va lliurement et dóna la casualitat que en alguns països s'assembla però en un pas per exemple és diferent clar jo el que vaig fer com l'havia sentit en els altres països vaig fer és intentar desmarcar-la de la que hi havia a Espanya que és la que coneixia totes són diferents però clar justament per aquest aspecte rítmic que et dic que en França em posa la que és autoclass repea autoclass no sé què doncs clar tenen algo en comú perquè clar sempre és jingle cantado o com amb les mateixes síl·labes pràcticament les mateixes síl·labes d'això que comentàveu de la música de lloreria i de música preexistent és també important no només el que ell comentava del fet que marqui muntatge sinó que significa per l'espectador o sigui quan tu hi ha una música que allà la relaciones amb una altra cosa té bastant o sigui és fatal o sigui hi havia no sé si heu vist la pel·lícula de la teoria del todo per exemple de l'Estímen Havkin el científic hi ha tot un discurs musical del compositor i a l'escena final posen una cançó que és de Cinemàtica Orquestra que és d'un documental de Fisnes que per cert també surt amb el anunci de Catxarel que també llavors clar tu estàs veient la pel·li i en el moment combre de la pel·li i tens però si és la música de la relació és de la Colònia que interessa en la conlletera pel·lícula tot el discurs que havia creat el compositor per arribar a aquell punt posen en el museu preexistent i és vale m'acabo de carregar la pel·li per una decisió del director que segur que li encanta això però que no ha fet que durant la pel·lícula la cançó de la Núñez de Fisnes de documental de la llavieta sigui important o sigui si per exemple fos una cançó de jo ho sé de Bob Dylan si et veu una pel·lícula amb personatge que agraeix Bob Dylan doncs sí que tindria un sentit que la cançó fos de Bob Dylan però clar el fet d'utilitzar músiques té aquest perill molt gran la música de la Jofrestins de l'Arbel que utilitza la plató i el nombre elefante clar dius hòstia però si la música de facto que té plató i la estoy dient en el nombre elefante o sigui és confús per l'espectador i llavors per molt molta intensió i molt impacta et a jugar un juego con ells ara i els anem a pillar el el ha traído varios referents cogemos algunos de los que han traído y dejaremos que iu os analicen el vídeo sobretodo en relación con la música del álbum a ver cómo lo hacen. Esto es en directo y lo vamos a jugar ahora abajo, que aquí nos venía a concursar. Pues pillamos la referencia de uno de los vídeos que ha traído, como puede ser el spot o el sonido de fondo de LG, LG en España. ¿Qué nos transmite estos pocos segundos? Los que sabéis de marcar, Rodríguez ha tocado. Repito, porque era tan largo que a lo mejor no se acuerda. A ver, está claro que tiene... A ver, pasa un poco con la gran mayoría de marcas. Todas quieren ser también amables, cercanas, que te pueden hablar de la cara y que no tienen nada en esconder. La verdad que LG en este punto, ya el mismo logotipo no te lleva casi una sorpresa, que está guiñando el ojo, que lleva esta complicidad y un poquito como esta simpatía. Creo que te lleva un poquito a eso. Musicalmente, lo que comentaba antes de la tríada... Es totalmente alegre. Lo que hace es, si esto es la tríada que hacíamos de la felicidad, pues... Es súper básico. Es extraño que lo hace un descendente, entre comillas, porque, claro, normalmente cuando quieres que algo sea alegre, la tendencia sería a tirar algo un poco para arriba, ¿no? Porque es aquello de abajo, ¿no? De cuando haces algo en los dibujos animados, cuando un personaje le pasa algo malo, lo que hacen... Vamos hacia abajo. Pero al ser tan cortitas las notas, yo creo que lo que intentan vender es la limpieza, entre comillas, ¿no? O sea, el hecho de que es algo puro, algo como luminoso. Sí, yo precisamente pienso que en el sonido escogido está muy bien marcado eso. La simplicidad, la sencillez y la parte también que es electrónica. O sea, el sonido en sí que hace esta... la melodía, para mí, está muy bien marcado en este sonido que cago de decirlo. También es verdad que, claro, el eje es una marca relativamente, cuando se creó claramente antigua, y seguramente, o sea, el logotipo ya existía y se ha hecho encima esta melodía. No tiene motion, con lo cual no está pensada tampoco ni para que tenga movimiento. Entonces, lo ideal es, a la hora de crear una marca, es contar también ya con estos señores desde un principio para que todo cuadre. Porque si no... O sea, hay marcas que tú ves que, vale, le han hecho movimiento, pero la marca es más estática que nada. Entonces, hay marcas que ya nacen con la intención de que se puedan mover o que expliquen cosas al moverse. Entonces, imaginemos que en una nueva LG esté replanteada, pensada en que se va a mover y que va a tener una melodía limpia, alegre, con todo esto que hemos comentado, pues, al final, la pieza final sería mucho más potente. Así podemos pasarnos con infinidad de clips de vídeo y con sonidos. Seguramente podemos probar otros, ¿no? Pero antes de nada, al final, este festival que se han inventado otras personas de Creatus Dominus, va mucho sobre el algo que confesar. Y ahí entro. Es posible que os hemos llamado porque cuando os teníamos vuestra trayectoria, y aún nos conocíamos de antes, o sea, por la manera que sea, y os hemos conocido también por vuestro trabajo, por vuestra trayectoria laboral. Y entendemos que para llegar a una trayectoria laboral reconocible, para tener una serie de proyectos que han funcionado muy bien, también había una serie de proyectos que no han funcionado tan bien. ¿No podías explicar algún de estos, de los que no han funcionado? ¿De errores vuestros que habéis cometido? No, no, la verdad es que estoy pensando... No sé, si quieres preguntarme más claro porque no sé qué decirte. No se me ocurre nada que pueda decirte. O sea, evidentemente hay trabajos que ves que por cosas te salen clavados y perfectos, y ahora todas las cosas... Bueno, a lo mejor no lo acabo de hacer, pero es que con lo que también el briefing que tenía, tampoco puedo hacer nada más, ¿no? O sea, no sé. ¿Pero lo puedo hacer? ¿Pero lo puedo hacer? ¿Pero lo puedo hacer? ¿Pero tú supuestamente alguna vez? Evidentemente. Bueno, evidentemente. Pero muchas. Pero ya me cuestionáis a que yo diga, a veces te he pedido una música, oye, mira, esto tengo muy poco, pero esto te tienes que hacer en... Esto me han dicho, ¿eh? En dos o tres horas hago de piano. O sea, y al final he estado dos semanas, pero cambiando músicas, cambiando, porque en ese momento... No quería hablar yo mal, pero no sé si lo digo. No, pero... Lo que últimamente me he encontrado es que, claro, en un proyecto, en proyectos tenemos el cliente, está la agencia de publicidad, la productora, y aquí abajo estamos los músicos. Claro, o sea, lo que he encontrado es que entre... También se puede entender que evidentemente la agencia de publicidad cuida al cliente como Dios, lo mismo con la productora. Y al final, lo que me daba cuenta es que nadie tenía claro qué tipo de música tenía que ser. Entonces, primero yo hablaba con la productora. La productora dice, bueno, es que lo verifica algo así. Vale, haces algo así. Vale, ahora presentamos a la agencia. Entonces la agencia escucha, no, es que la agencia me ha gustado. Entonces vamos a hacer para que, bueno, pero ¿con quién tengo que hablar? Para definir algo con la agencia. Y así acceder al cliente total. Haber hecho una cosa que tenía que ser dos o tres horitas, ocho o diez músicas perfectamente, o sea, durante dos semanas, estaba trabajando a tope. Bueno, esto me lo voy a decir. Pero, perdona, pero como un viento antes lo has dicho, es verdad que hay que tenerlo muy claro y que el problema, sobre todo, es cuando la gente muda y no se sabe ni bien qué. Entonces, evidentemente, a todos los músicos, es no ahora por aquí, ahora para allá. Ahora por aquí y al final te vuelves loco y ya no sabes ni qué hacer. Porque somos los últimos, normalmente, aparte de la cadena. O sea, claro, por lo que decíamos del proceso, seguramente a nosotros nos llega ya todo prácticamente intentado y somos los que tenemos que salvar la pieza. O sea, si la pieza no funciona dirán que la salve el músico. Es como los músicos que decimos, no, tranquilo, esto en la mezcla te lo arreglo. Pues los creativos dicen, no, no, esto con música funcionará de coña. Con música todo daño. Exacto, con música y sonido ya verás que esto quedará de coña. Entonces, claro, estamos ahí vendidos. Y creo que lo que, en el campo creativo en general, pero hay otros que son con, creo que el cliente se puede meter mucho más porque tiene más de gustos. Y creo que la música es algo que es muy fácil que el director de marketing de turno, o el presidente, o el CEO, o quien sea de todo lo que tiene que tomar la decisión, puede decir algo como, mmm, no, mmm, sí, sí, no, es como mucho más opinable. Y entonces ahí es donde creo que están idas y venidas. Entonces, para un brand new poder confesar una cosa. Yo recuerdo un proyecto que fue bastante curioso, de un coche, no diré la marca. Eh, pues, el coche era un coche bastante maquinero, ¿no? Imaginaba las imágenes, típica imagen que todos graban en ronda litoral, lo que planteáis, que salen los edificios estos cuadrados, pues, el coche ahí, maquinetis, pim pam, pum pum, ¿no? Era un coche totalmente orientado, pues, a personas de 20 a 20, o sea, chico joven, con los galerones y tal, ¿no? Pero bueno, la gente dijimos, usted, vamos a hacer, y hace tiempo una música así, para hacer algo maquinero, darse, pero que esté guay, con ritmo, agencia enamorados, todos de coña, pasando todos los filtros. Y cuando llegó este anuncio al señor, iba a decir la marca, si fuera McDonald's, digamos, al señor McDonald's, pero cambiando por una marca de coche, dijo, ¿quién es esta? ¿Qué es esta música? Hay niños, no voy a hacer ningún taco. Eh, dijo, no, 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 aquí ponen algo rollo de los Rolling Stones o una cosa así. Pues era una música de algo que, obviamente, no tenía nada que ver con el target final, o sea, era una música que no era eficiente, que agencia sabía que no era eficiente, que nosotros sabíamos que no iba allí, pero se quedó eso. Y claro, cuando lo veías en la tele decías, ojo, simulado lo que hayamos hecho. Y era perfecto, o sea, era ese traje a medida hecho, pero el señor que decidió, que es el que pone la pasta, pues dijo que no, que quería su ganancia por ellos por los Rolling Stones. Pero claro, es trabajo tirado, lo pagan, pero te quedas aquello con... Y podría haber hecho otra cosa. Podría haberse dejado. Sí, o sea, te quedas con la asignación de, joder, ¿por qué, no? Es como... Y también nos encontramos que en este sector, creativo en general, independientemente de que sea músico, gráfico o el que toque, nos encontramos que hay personas que tienen opinión y hay personas que tienen criterio. O sea, al final, es como entrenador de fútbol, ¿no? Todo el mundo tiene un entrenador de fútbol en su interior, ¿no? Bueno, ¿por qué ha puesto este delantero en vez de este...? Bueno, todos tenemos opinión, ¿no? O, oye, yo hablo por mí, ¿no? Al final, todo el mundo es arquitecto en su casa, ¿no? Sí, porque si muero este muero, al final no está seguro que tenemos una casa que va a cambiar. Bueno, todo el mundo tenemos opinión, pero no todo el mundo tenemos criterio. Y vosotros sabéis que os habéis encontrado, por lo que decís hasta ahora, de que a veces se toma la decisión alguien que no tiene criterio, simplemente tiene opinión. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ey! ¡Hemos clavado! ¡Hemos clavado de acuerdo! Entonces, dado este punto, ¿cómo veis vosotros a día de hoy el sector del autogranding a día de hoy? ¿Cómo veis el momento actual? ¿Está mejor que en el pasado? ¿Está peor? ¿Va a crecer? ¿Va a mantenerse? Mojaos. No sé qué decir. O sea, no tengo nada que decir. A ver, creo que continuará como hasta ahora. Evidentemente, se necesitará que se sigan haciendo músicas para esto. Pero bueno, también por otra parte como hablabas, las ciberias de sonidos, también ofrecen algo que nosotros no podemos ofrecer, que es que dentro de un gran catálogo directamente el cliente puede escuchar y saber qué es lo que está comprando. Eso es una ventaja que tiene eso. Lo otro, como ya he dicho antes, es hacer una medida que no es lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que lo que está cambiando es un poco todo, porque desde la óptica de la marca, sí que las marcas están viendo que tiene que replantearse y reposicionarse hacia nuevos entornos. O sea, el entorno digital ya es el principal y eso te lleva a tener necesidad de una serie de cosas que están necesitadas. O sea, yo creo que desde la óptica de la marca, creo que os va a poder llegar mucho más curro que hasta ahora, porque ya no solo las empresas de branding sabemos de esa necesidad, sino que ya que empresas empiezan a saber qué necesitan de eso. También porque ya, y también los puntos de contacto son diferentes. O sea, músicas para spots es sumamente necesario, pero cuantos mileniales o gente joven empieza a ver, ve la tele como para ver un spot, seguramente empezarán a ser otros sitios donde van a tener contacto con estas marcas. Con lo cual habrá algo y creo, de otra manera, el audio branding está siendo presente y necesario. Yo diferenciaría España o países civilizados. Directamente. Porque hasta en lo que es la normativa del audio para la publicidad, hasta en eso estamos muy por atrás de porque el país civilizado europeo. O sea, ¿sabes lo que digo? La mola dice, dice, niño, baja la tele que los anuncios están muy fuertes. Que hay una gran diferencia de volumen, esto es por un tema de normativas, que aquí estamos todavía, o sea, con fantasma, que la tele vaya con energía genética, ¿no? Entonces, claro, todo esto es un poco lo que decíamos, es una didáctica que hay que hacer a los clientes, que hay que hacer a las empresas, que hay que hacer hasta en las televisiones para que se pueda oír un audio con calidad, porque ahora lo que se busca es un poco el impacto, ¿no? Que suene más fuerte que los demás. Bueno, pero si está fuerte, entonces no tendremos dinámica. Y una cosa que no hemos hablado que creo que es muy importante es el silencio. O sea, para que una cosa tenga impacto es importante que haya un cambio de volumen. O sea, ¿más fuerte que qué? O sea, si yo te pego un minutazo ahora, será fuerte o no. Depende de quién te pegue otro detrás, ¿no? O sea, primero estoy flojo y el que está un poco más fuerte, pues igual le pega más fuerte. Pues es un poco lo mismo el volumen. O sea, si ahora todos los anuncios lo que hacemos nosotros cuando nos los piden es machacarlos, no hay una diferencia real de volumen, que en otros países civilizados sí hay. Entonces ya no es un tema solo de negocio, es un tema también de poder realizar una pieza artística funcional con unos medios y unos entornos, como decía, muy diferente componer música para un altavoz pequeño, donde por ejemplo sería totalmente, no funcionaría el emoción de audio, porque ese altavoz no lo reproduciría. Entonces tienes que ser consciente también de a qué entorno vas. Y a veces los clientes no son conscientes de eso. No quiero que tenga mucho grave. Pero si lo estás haciendo para jóvenes. O sea, es totalmente contraproducente para dónde va a acabar esto. Entonces hay que hacer una didáctica que en España es, perdón, jodida. Ahora justo, ¿tenéis alguna pregunta sobre todo esto? ¿La podemos lanzar? Sí, pues vamos con los micros rápidos, por favor. Gracias. Bueno, yo vengo del sector de la realización audiovisual, de hecho uno de los mejores usuarios que he tenido, que nos daba la asignatura de comunicación audiovisual, nos explicaba, sobre todo en el entorno del cine, que algunos de los grandes casos de éxito en la construcción de las sonoras, por ejemplo, eran un poco los que se salían de la desintura habitual de su tiempo. Por ejemplo, el caso de la banda sonora de Monolfo y el Malo, todos los westerns que se habían producido anteriormente, la música que se utilizaba eran orquestaciones superéticas, porque era la tendencia habitual y era la cultura musical que hemos heredado. Porque, al fin y al cabo, el contexto musical occidental es el que es. Entonces, bueno, lo que se pasa con Blade Runner, por ejemplo, que fue como una revolución, sintetizadores, y todo lo que hemos visto, hasta ahora ejemplos, no como críticas, sino, se mantiene un poco en ese contexto como muy hermético del lenguaje musical occidental simple, entre comillas. Entonces, quería preguntaros si vosotros habéis tenido alguna experiencia de haberos salido de esa zona de confort, de hacer jingles menos accesibles, pero que hayáis podido experimentar con otras técnicas de composición, con sonidos, con el diseño de sonido, y que os haya detecido de alguna forma. Ahora, yo, personalmente, supongo que también, sí, claro, mucho. O sea, empiezas a hacer locuras o cosas y tal, y esto me gusta mucho, pero evidentemente, o desgraciadamente, o como estaba hablando, tenemos filtros. Omicronía o sí, claro, por dos días, a lo mejor, sí que muchas veces ha ido muy bien, pero otras veces, no, que claro el cliente, no, 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 no… No, o sea, claro, eso te ves totalmente agarro y, no sé, sí, o sea, realmente, como tú dices, es verdad que estaría muy bien poder romper siempre, que es cierto, que sí que no dejamos de típico lenguaje que conocemos todo el mundo. Lo que pasa es que también cuando tenemos el briefing, es que muchas veces el briefing nos marca totalmente y normalmente en la publicidad los briefings normalmente suelen ser muy parecidos. Hablabas de Morricone, lo que hizo en esos westerns era conceptualizar sonidos existentes como el yunque, la armónica, o sea, supongo que también por una parte de presupuesto, o sea, porque muchas veces para favorecer la creatividad lo que tienes que hacer es tener el estomago bastante vacío, ¿no? Es como que si tienes mucho presupuesto, pues eso, cojo la orquesta y puedo hacer y eso a ciertas películas, películas de dos personajes, por ejemplo, no les sienta bien una orquesta, o sea, tienes que hacer algo más pequeño. Yo, y supongo que Jordi igual, puedes desarrollar esa parte más artística en proyectos en los que el cliente no es un cliente que después tiene que vender ese producto, o sea, me refiero, por ejemplo, cortometrajes, fashion films, o sea, donde tienes más libertad entre otras cosas porque también son proyectos que ya los tomas como algo más personal, que igual los haces porque quieres hacerlos, te contratan porque confían en esa labor artística, pero claro, es muy difícil hacer algo raro o algo original, si os fijáis, no son nuestros trabajos, todos los que hemos visto se basaban hasta en esto de las cinco notas, pero es que hay detrás de eso, aparte de lo que decía el occidental, hay hasta un tema fisiológico, digamos, o sea, los sonidos graves en la naturaleza, tú los asocias a cosas chulas, un terremoto, una banada de poesía que nos va a pelar a todos porque vienen corriendo por la selva, o sea, todo esto está, los sonidos agudos, pues insectos que te van a picar, una serpiente, o sea, entonces claro, realmente no hay un margen tan amplio para hacer algo que suene bonito, redondo, porque la música también, en el esquema del arquitecto, tiene unas ciertas columnas, unas ciertas estructuras, y tampoco es tan fácil salirte, o sea, armónicamente y a nivel de instrumentación de algo que suene agradable. Claro, si tienes eso, está claro, pero como lo que puedes, podrías irte, como lo, en donde, yo creo que es donde más podemos disfrutar nosotros es hacer un anuncio de un coche de carreras, ahí puedes ponerle cualquier cosa rara que ya puedes, cuando disfrutas haciendo eso, en cambio, si lo que estás anunciando es un coche de ropa interior, obviamente, pues un poco no puedes. Bueno, un poco del entorno de ese cine, de la ficción y tal, un ejemplo reciente que se me ocurre, es el adelantamiento que ha hecho Movistar Plus, de su identidad corporativa, que creo que, bueno, o sea, lo que es la, el branding lo hizo mucho, que lo ha hecho mucho, sí, pero... Y la música es de Banjo Music, que es un estudio con el que yo colaboro durante seis años. Realmente, el universo en lo que plantearon me parece interesante porque se sabe un poco de lo convencional dentro de lo... Entonces, en branding, por ejemplo, sí que puedes hacer esos riesgos, o sea, porque puedes poner sonidos cortos, son cortos, no, no esperas que sea reconocible, o sea, tú no puedes cantar ninguna de las melodías de Movistar con otra... O sea, es absurdo, o sea, no... Es lo que decía de la función, o sea, en un branding la función es que sea chulo y que quede moderno, es como una tipo, o sea, mientras... Claro, tú no vas a hacer una tipo que no se pueda leer en un producto de Pharma, o sea, no te puedes arriesgar, o sea, tú no puedes arriesgar a que el cliente piense que eso se lo tiene que... Me lo tengo que tomar una vez, o tres veces, porque no leo la tipo, o sea, el tío que ha hecho eso está muerto, o sea, pero muerto, porque si se muera de un tío, pues entre... Lo exagero mucho, ¿no?, pero nosotros cuando hacemos un producto como Carglass yo no puedo hacer que no sea amable, que no venda esa inmediatez, porque si no la función la estoy cagando, entonces lo más importante en este tipo de música que vende, que lo que intenta es vender, es que sea, que sea, no, que la función esté bien definida. Imagínate en Máquinas del Casino, que es un... de esto que también he hecho, pues claro, cuando tú haces un branding del tipo de sonido que se tiene que quedar en el Casino, tiene que... la sensación de premio es súper importante, entonces yo no puedo hacer... voy a hacer algo original y que el sonido de premio sea... No, se va a perder, tengo que poner sonidos que recuerden a monedas, que sean agudos, que sean alegres, o sea, claro, hay un tema psicológico y cultural que no te lo puede saltar. En el caso de... de cortinillas cortas, sí, pero como en el caso de los que estábamos volviendo, no sé si yo que está... nos encantaría, ¿eh?, coger y decir... es difícil, ¿eh?, como doy clases a mayores, probablemente, bueno, o sea, voy a romper todas las normas porque soy el tío más creativo del mundo y tal, pero es que realmente ya sabemos que nos lo van a tumbar, y seguramente ya nos lo autotumbamos porque sabemos que tampoco va a funcionar, depende de qué cosas. En el caso de una identidad corporativa de este tipo, yo he hecho también, o sea, pues justamente cosas con Banjo Music que han hecho lo de hoy estar, he hecho un montón de cosas que eran arriesgadas y que molaban, pero son piezas que te dejan. Pues aprovechando que ya tenemos algo de Banjo Music y antes de decir que coches de carreras, creo que tenemos un combo perfecto con un clip de Formula One de Banjo Music. ¿Qué tal? El buen vistuario es capaz, la capa del FX está clara, con la capa de obstrucción, es brutal. ¿Qué nos transmite esa contestación, Rodri? Te ha tocado. Bueno, es una línea pura, está claro, está completamente alineado con lo que tiene que transmitir, sin duda. Esto es lo que decías, parece que es el anuncio de regalo, te asignan uno de estos y puertas abiertas, ¿no? Aquí la música es justamente de Banjo Music, que es el compositor con el Ramos, yo lo he pedido sobre todo por el tema también del diseño de sonido, o sea, si os fijáis, hay dos marcas de coche, entonces lo único que sería poner los motores reales, ¿no? Parece que era, antes hablabas de Red Bull, parece que es un coche de Red Bull y un coche de Ferrari, justamente ese año cambiaron los motores, y los motores de Red Bull no hacía demasiado ruido, porque me parece que pasaron a ser de inyección, entonces el ruido del motor era como... O sea, era como súper chulo. Aquí en el diseño de sonido, no sé, me parece que utilicé sonidos de... como submarinos, o sea, había de todo. Entonces, claro, no vas a buscar algo en la lista, vas a buscar algo para que sea. ¿Cómo suena un bisonte o no sé exactamente quiera? Chocando contra un caballo que desprende unas partículas que no sabes si son cristal. O sea, claro, ahí puedes jugar, ¿no? Aquí tenemos a Marco que hace, por ejemplo, para el desafío de Champions en lo que hay temas de dibujos animados. Entonces, claro, cuando tienes una magia tipo Kamehame, ¿cómo suena una magia tipo Kamehame? Silencio, el glitch, lo que decíamos de la importancia también de... La importancia de vaciar, de caer un momento. Si esto fuera todo el rato constante, sería un rayazo. Entonces, claro, ese momento, el salto, donde se congela, donde hay ese pequeño glitch de imagen, que podemos hacer un glitch de audio, pues es un pequeño silencio dramático también. Y casi para terminar, porque por ahí vamos, antes hablábamos de soportes, de que lo que he intento diseñar para un anuncio televisivo, diseñar para un anuncio de cine, aquello que te transporta al lugar, ¿no? O diseñar para un dispositivo móvil. O sea, por ejemplo, sabemos que los millennials, la generación de millennials a día de hoy, están dejando de consumir, por ejemplo, televisión, hasta están dejando de consumir Facebook, y sobre todo son usuarios de Instagram o de YouTube. Y nos encontramos que cada vez más tenemos más anuncios de YouTube que tenemos incrustada publicidad. Porque al final no dejáis la consumición que tienen, ¿no? ¿Vosotros cómo cambiáis, o desde la propia creación, desde la dirección creativa, cómo tratáis los distintos soportes? Imaginad que tenéis que diseñar una anuncia para distintos soportes. ¿Qué variantes tenéis? Y aquí tenéis infinidad, así que filtrad, por favor. Tenéis mucha variante. Bueno, hay que saber exactamente, el cliente hay un momento que tiene que apostar cuál es el principal. O sea, es hacer el master, que es el principal, que funcionará perfecto para el momento estrella, y después se hagan las aplicaciones, las versiones, y cada una vivirá mejor o peor. Está claro, es un tema de elegir. Hay que escoger. Que esto a veces es difícil, porque el cliente lo que no quiere escoger es como, no, no, yo quiero que se vea bien en todos y que se escuche bien, y que todo tenga el mismo impacto en todos. Pues no siempre es posible. Sí, es eso, y que, por ejemplo, también, si sabes qué hago, la gente lo va a ver en móviles, obviamente sabes que, como ahora va a ver, los graves no se van a oír. Entonces, ya mira que la música funcione sin que el grave esté, o por lo menos el grave, que no sea tan grave y que haya frecuentes que puedan ser más o menos audibles. Y, por otro lado, también, si es posible, es darles diferentes masterizaciones o mezclas para cada dispositivo, para cada dispositivo, exactamente. Lo que hablábamos de la didáctica con los clientes también. Explicarles que, si quieren que un anuncio sea para cine, ahora que hablas de Blitran, este otro anuncio de Toyota, justamente los traerán con los de esto, ¿no? Pues, no, pero vamos a usar la mezcla estéreo, no, vamos a hacer una mezcla para cine. No, pero es que no, da igual, la tenéis que hacer, ¿creéis que suene guay? Pues, ostras, entonces, en cine, el diálogo, o sea, el locutor tendrá que ir en el medio, jugaremos un ambiente real y tal, si no nos dejáis de hacer una mezcla para cine, no va a ser tan guay, vais a perder ese efecto. Entonces, tienes que hacerle esa didáctica al cliente, si no lo sabe, no puedes usar la misma mezcla para todo, como bien decía Jordi. Y lo que es muy importante es, cuando se empiece, que se tenga claro dónde va a ir todo. Porque nosotros, no es un tema de audio, pero a mí, personalmente, llegamos con algunos clientes, de que vas a hacer un shooting, haces una fotografía, y en principio solo estará contemplado para hacer máximo anuncios de prensa, o máximo atreses, y, pues, llega un momento que te dicen, no, que vamos a montar una lona, no, y le queremos empapelar con vinilo todo, y dices, la foto no da, entonces, ¿cómo que la foto no da? Pero si tú me insististe que era importante no comprar una fotografía, entonces, es muy importante tener claro cuál va a ser todos los puntos de contacto, pero si no, es cuando vienen los dramas. La música seguro pasa exactamente igual. Y un tema de presupuesto también. O sea, claro, si, por ejemplo, tienes unos extras, y con la música con la licencia y pasa lo mismo, pues claro, es diferente si son cuatro fotos que van a ir a una publicación, o si es internacional, o si es para tele, o si... Claro, el coste es diferente. Entonces, ahí donde palma es la agencia. O sea, si la agencia no puede hacer una didáctica y te dice, no, no, esta música tú pagaste, que es por internet, y ahora, oh, pues que la música está hecha. No, no, la música está hecha, pero el uso es diferente, porque tienes que pagar una licencia, y esta licencia, ahora es para televisión, y vale equis euros. Entonces, claro, ahí es donde, en principio, nosotros confiamos en que el señor de la agencia va a vender que nuestro trabajo es así. Claro, es un clásico con los branclips. Es un branclips normal, con los posicionamientos, aunque sea para un evento interno, que da igual, el evento interno puede ser 5.000 personas, pero no dejas el interno, y llega un día en que has decidido x de x departamento, pues eso, colgarlo en la página web, porque claro, está súper bien, explica muy bien nuestra marca, y es como, no, 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 no. O sea, nada de lo que has grabado, o comprado, ni sonido ni nada, tiene esos derechos. Claro, es importante saber desde el principio, tener una visión global de lo que va a hacer el proyecto. Ha salido el concepto del branclip, ha salido un poco al final, o también lo sabía antes. Ponemos la muestra de oro para que no nos vayamos siendo concepto, claro. Y aquí tenemos un branclip para Adpeo, que realizaron en sumo. A ver, son piezas que tienen una voluntad didáctica bastante interna de explicar, pues esto, desde un nuevo posicionamiento en una estrategia, normalmente va vinculado a un nuevo cambio de identidad. En este caso es para Adpeo, que es como la, digamos, es la marca paraguas, que entre ellas tiene Unipapel. No sé si no es para Unipapel, pero si siempre tenéis sobres por casca o mil materiales oficinales de Unipapel. Pues ahí vamos. No sé si no es constante excepto change. Nueva tecnología constantemente cambia el mundo around us. Change drives us, makes us evolve, innovat. Anticipating change is what differentiates a leader. This vision is what drives Adpeo. The union of three important companies. Adipo, leader in printing and image systems. Spices, European leader in office products, services and solutions. Unipapel, Spanish leader in office product manufacturing. Created to dynamically respond to the needs of the market. A European leader of the service of those who believe in development, continuous improvement, maximum effort. A European leader of the company. ¿Han creído? Hay un ejemplo que no ha salido, porque todos nosotros estamos hablando de música y de sonido, es que es el tema de la voz. Sí, sí. O sea, cuando has venido un esport seguro, pero cuando creas un practice para una marca, hay una gran pregunta que le dices, vale, ¿y tu marca es un hombre, es una mujer, es joven, es más viejo, tiene un ritmo más calmado, más ritmo, más nervioso? ¿Cuál es? Y eso es muy importante también. Pero supongo que si habéis trabajado una vez en doblaje, series o anuncios pequeñitos y tal, está claro que la voz de la persona no solamente influye en personajes, sino también la flexibilidad o la prevalencia que tiene esa voz. Supongo que lo mismo funciona a nivel de sonido de voces. Es, aparte de la voz, es el tono. Es muy diferente si... Es que no puede ser para las bolitas, es un rollo. O sea, si ahora, imaginaos que estoy en la O y hay alguien, o sea, estoy de aquí yo saliendo y hay alguien de aquí, ¿no? y dice, dice, hostia, la conferencia, que, 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 que cabrones, ¿no? Y dices, cuando me dejamos aquí, pfff, la conferencia, que cabrones. O sea, es un plan de medio dormido. O sea, aunque la palabra sea lo mismo, o sea, aunque el texto sea, sea el mismo y la voz sea la misma, o sea, la intención de esa voz es súper importante. Es como lo que veíamos de, eh, sí, sí, el de eSports, ¿no? El eSports indicate, ¿no? Es como, ¡buah! Ya es un tío que ya te está invitando a jugar. Se dijera, eSports indicate. Pues claro, no, no es, el texto es el mismo, el nuevo es el mismo, pero, por lo tanto, es muy importante eso, el acting de esa voz. Obviamente, para, por ejemplo, cosas que sean de confianza, tipo, clínicas de estética, eh, normalmente se tiende más hacia la mujer, porque es como más, eh, nos cuida más, ¿no? Es aquello, mam, tranquilo, ven, que mami, mami te cuida. Y cuando son cosas, eh, más de seguridad, bancos, o sea, que impliquen, que impliquen algo más, eh, más duro, más estable, buscan la voz, eh, de hombre, de hombre fuerte y más duro. O sea, hasta en Policía somos machistas. Mira, es, es así. ¿Y el público quiere, quiere cerrar con algún comentario, con una opinión? Pues, si tiene el voz fuerte, con aquello del tono de... Una pregunta de... a todos, de... a nivel de... de l'audiobranding, a ver cómo se influyen las modas y las tendencias, ¿no? Yo vinc del diseño gráfico y allá, cuando se pone a la moda una gráfica visual o geométrica o lo que sea, o una fotografía que se pone a la moda, la verdad es que se puede servir todo arreo, ¿no? Entonces, todo esto está bien, es lo mismo. M'ha vingut la pregunta, por eso que acabo de ver antes del... del Niveo, o com es deia, que cuando hacen la Barcelona World de Móviles a Barcelona, ¿vale? Fan un canal de tele, que es pot sintonizar pel teletén normal, que es veu a Barcelona, i tots els anuncis, i tota la... la gràfica i la visual, bueno, la gràfica també, la tema de l'audio, tots els audios són iguals a tots els anuncis que es posen allà, ¿vale? I tots, vale, que allà, tots són companyies de mòbils, companyies de cable i tal, que tenen algo en comú, però la solidaritat de tots els anuncis era la mateixa. Llavors, era per preguntar-vos si us demanen als clients, quiero la misma solidaridad de mi competencia, o us demanen, per exemple, lo contrario, ¿no? Quiero diferenciarme de aquello y hacer algo diferente. Bueno, en un caso, el que passa és que molts cops com he dit abans, et passen referències de coses i evidentment ja estàs que, bueno, ho tens de fer jo. Vull dir, principalment és això, que sí que són modes en qüestions d'estils musicals, i abans tota aquesta gent... Passa pel tu, vull dir. Exactament, però sempre els agradaria que, evidentment, és la moda i aquí anem lligats. No sé quant anys has volat. Hans Tiner ha fet un xulanyo. És així. I hi havia èpoques on... Oh, està de moda venir. I t'arribaven tres anuncis aquell mes i dius, hòstia, piano i acordeon. Ja no sé què fer. És que ja et he hecho dos com un mestre per a dues companyies. És a dir, hi ha èpoques en què... Aquí entra una miqueta la creativitat d'intentar fer alguna cosa que creguis que t'ho pots comprar al client i intentar que l'enamori més tenint en compte tots aquests handicaps que dèiem, que allà ho té fixat a l'avient, que allà ho ha vist... I per això, normalment, en la meva experiència personal, ho hem aconseguit normalment. Però les músiques aquestes temporals és una grossa per a la creativitat. Gràcies. 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 Gràcies a tots i moltes gràcies. Gràcies.